Cómo eres tú Yo tengo pruebas, tengo pruebas Siempre me atormentarás con tus promesas Caramelos, ya no quiero más No quiero más rosas, ni promesas que se llevan el viento Y me dejan el alma vacía Cuando mejor es tu amor de verdad Y nuevamente vuelva a ser todo igual Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, tan solo palabras Hay entre los dos Palabras, palabras, palabras Palabras, 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 palabras Palabras, tan solo palabras Hay entre los dos Caramelos, ya no quiero más No quiero más rosas, ni promesas que quedan perdidas En lo profundo de tus pensamientos Quiero una mujer que me sepa hablar Con el cariño y nada más Palabras, 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 palabras Palabras, 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 palabras Palabras, 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 palabras Palabras, tan solo palabras Hay entre los dos Ya está bien de palabras, demuestra que me amas ¡Rosario! ¡Suy! ¡Ali! ¡Suy! ¡Ali!